La parroia bike es ya un referente autonómico para los aficionados a la bicicleta de montaña. Más de medio millar de bikers se congregaron en América, pese a la lluvia que castigó a los participantes. Desde las 9 y cuarto de la mañana, y con dos recorridos, uno de 38 kilómetros, aventura, deporte y naturaleza, en una prueba que cumple ya seis ediciones.